Siento que ya no puedo más Estoy nerviosa de pensar lo que podría pasar Siento que ya no puedo más Estoy nerviosa de pensar lo que podría pasar Pienso que tal vez quiera terminar Porque la flor que escogió le falta un pétalo ¿Qué será mañana cuando pida esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó? ¿Qué será mañana cuando pida esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó? Esto es mi verdad, no la puedo ocultar Quiereme cual soy y no te arrepentirás Quiero tu vida, toda tu vida Quiero tu vida, no quiero un poco Quiero toda tu vida, pero no te la pido Yo nunca pido nada Y digo que no, 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 Me pongo de rodillas, me pongo de rodillas, me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes, te rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, digo que no, por orgullo digo no Ay mi amor, no lo sabía Entre tantos hombres sirvias tú Conferente a todos para amar Nunca me exigiste que te diera La prueba de amor para seguir contigo He esperado tanto este momento Que muchas gracias pidió por no haber caído En las carras y tantos que me exigían Entrégate a mí para seguir conmigo He vivido una batalla más fuerte del amor He vivido una batalla más fuerte del amor Pero aún estoy dispuesta a entregarme por amor Contigo, marido, marido, por que te hagas Música Hola mi querido Portales Que no llegue tarde a casa, porque tú vas a venir Que no llame nunca nadie, me quiere solo para ti Y criticas mis amigos y mi manera de decir Ya no sé qué hacer para verte feliz Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé que es lo que tienes, son los héroes nada más Qué rara es tu forma de amar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quieras, no me lo vas a negar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quieras, no me lo vas a negar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal, mejor que tú te alejes, vete ya de mí Júgate con mi amor, te burlaste ya de mí, mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, no se amara tú conmigo Márchate de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, no se amara tú conmigo Márchate de mí En las mismas regales, con mi DJ No quiero tus caricias, yo prefiero soledad, ya no quiero tus mentiras, vete ya de mí Llegaste toda mi vida, a traerme tanto mal, ya no quiero tus mentiras, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, no se amara tú conmigo Márchate de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, no se amara tú conmigo Márchate de mí Márchate de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, no se amara tú conmigo Márchate de mí Márchate de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, no se amara tú conmigo Márchate de mí Pony DJ Pony DJ